Buenos días a todos. Bueno, buenos días o buenas tardes, dependiendo de donde estéis. Comenzamos nuestro tercer y último día de ponencias aquí en PeopleTik.live. Ya sabéis, siempre hablando sobre software para recursos humanos o software y recursos humanos. En este caso, nuevamente, ya los pudisteis ver ayer. Bien, tenemos a Eduardo Press y a Sofía Florín desde Argentina. Y hoy, bueno, ellos son expertos en lo que tiene que ver con psicología organizacional, psicología y, en el fondo, al final, recursos humanos. Porque, al final, el Departamento de Recursos Humanos, sobre todo, lo que hay son personas. Como bien dijeron ayer, por otra parte. Entonces, hoy van a hablar del impacto, digamos, del impacto o de la relación de la inteligencia artificial con las personas, de las empresas. Pues nada, a ver cómo os escuchamos. Sofía y Eduardo. Buenas, ¿me escuchan bien? Perfecto. Hola, buen día, buenas tardes. Fantástico. Como decía Daniel, donde estén. Exacto. Acá estamos para acompañarlos un rato en este tema tan de hoy y de mañana, digamos. Exacto, exacto. Vale, pues todo vuestro. Nos vemos en el turno de preguntas. Eduardo y Sofía. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Bueno, para la charla de hoy elegimos un tema que es cuanto poco interesante, ¿sí? Como muchos saben, hoy por hoy está en furor lo que es la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Y si bien en este escenario hay muchísimas más preguntas que respuestas, tratamos de encontrar el punto en común entre lo que son las nuevas tecnologías, las empresas y las personas. Cómo podemos adaptarnos y cómo podemos adquirir estas nuevas tecnologías sin perdernos tanto en el tema, ¿sí? Por eso elegimos este título que nos llamó bastante la atención, que es inteligencia artificial. ¿Es amiga o enemiga? O sea, creemos que esto un poco engloba, ¿sí? Las, estas dudas, estas preguntas que podemos tener sobre el tema. A ver, la idea es, está hace muchísimos años, pero el primer contacto que tuvieron muchas personas con este tipo de tecnologías fue el chat GPT, ¿sí? Entonces, quisimos explorar un poco a fondo de qué se trata este tema. Bueno, una breve presentación, como ya dijo Daniel, pero para abondar un poco más, estamos a cargo de esta charla, el director de Eduardo Press Consultores, Eduardo Press, y yo que formo parte de la consultora, nada, también estuvimos preparando y pensando un poco esto. Ambos somos especialistas en lo único, creemos, que tienen en común todas las empresas, que es el factor humano, ¿sí? Juntos trabajamos en las organizaciones que buscan llevar a sus equipos al máximo potencial, ¿sí? Y que reconocen a su gente como el valor más importante. Como siempre decimos, el conocimiento es mejor si es compartido. Por eso los invitamos a que dejen sus preguntas en el chat, pongan sus comentarios, ¿sí? Nosotros estamos acá para que nos saquen el mayor provecho posible. Así que, nada, cuantas más preguntas haya, mejor va a ser para ustedes y también para nosotros, que seguramente vamos a aprender de sus preguntas. Bueno, para arrancar esta charla y ponernos un poco más en tema, quiero contarles una experiencia un poco personal. Cuando yo era chica, bastante chica, allá por el 2000, 2001 más o menos, mi mamá y mi hermano mayor pusieron un ciber. Si hay alguien muy joven acá que no sepa lo que era un ciber, era básicamente un lugar donde, básicamente era el centro social de los adolescentes y de los jóvenes, en el cual había muchísimas computadoras y había acceso a internet. Cosa que en ese momento tener una computadora en una casa era, la tenía por ahí los adultos para trabajar, nada más, y rara vez. Y rara vez también se tenía conexión a internet. En ese momento había, creo que era conexión por fibra óptica, si no me equivoco, de la banda ancha. No, por ADSL, que era por la línea telefónica. Por línea telefónica, que era cuando te querías conectar y querías hablar al mismo tiempo no se podía, y se escuchaba un ruido raro, ¿sí? Entonces, bueno, el ciber tenía esto de por ahí banda ancha, muchas computadoras, etc. Juegos. Juegos, muchísimos juegos, sí. Las Lamparty también. Entonces, desde muy chica tuve acceso, digamos, a esas cosas. Dato de cual era muy popular en el colegio porque era la única persona que tenía un ciber. Entonces, claro, era hacerlas juntadas en casa para poder jugar a los jueguitos. Pero entre todo esto, más o menos en el 2008, fue furor este programa que se llama Akinator. Yo creo que alguno lo tiene que conocer. Básicamente, yo pasé muchísimo tiempo desafiando a Akinator y me ganaba siempre. ¿Qué hacía Akinator? Akinator básicamente adivinaba el personaje que vos tenías en mente. Podía ser ficticio, podía ser de la vida real o de un libro o un jugador de fútbol o lo que sea. Akinator te lo adivinaba siempre, 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 siempre. Entonces, bueno, pasé mucho tiempo jugando con Akinator. Entonces, ¿qué era Akinator? Akinator era un sistema parecido a los chatbots que conocemos hoy por hoy, pero con un plus. A través de opciones y preguntas de descarte, iba definiendo características y recopilando información para dar una respuesta final y adivinar el personaje que vos tenías en la mente. O sea, leía la mente. O sea, así te lo vendían. Y así lo comprábamos también. Como un adivinador de mentes. Cuando empezamos a armar esta charla, yo automáticamente se me vino este juego, ¿sí? Y salió del baúl de los recuerdos. Y dije, Akinator, ¿qué era Akinator, no? Y me puse a investigar. Y dije, ¿qué podemos descubrir? Bueno, más allá de que me encantó encontrar la información de que es conocida como una de las páginas web míticas, se confirmó una de las sospechas que tenía, que Akinator es una inteligencia artificial. Por eso dijimos, bueno, está bien, sabemos esto. Ahora, ¿qué nos dirá el chat GPT, por ejemplo, que es otra inteligencia artificial mucho más avanzada, de este juego? Y, obviamente, fuimos y le preguntamos. Básicamente, como podemos ver, si bien no representa a Akinator un nivel muy avanzado de lo que es inteligencia artificial, definitivamente es una, ¿sí? Y utiliza conceptos que hoy por hoy son accesibles a través del chat GPT y otras tecnologías, como es el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural. El Akinator utiliza algoritmos, ¿sí? Para analizar y procesar la información, a la vez que utiliza una base de datos súper amplia, pero lo interesante es que se expande continuamente con el uso de los usuarios, ¿sí? Es decir, que aprende y recopila cada vez más información, logrando una precisión mayor a sus adivinanzas. Más allá de que esto es simplemente un juego, nos da una idea, una idea de manera lúdica, cómo funciona la idea, tanto como para adivinar lo que estamos pensando, ¿sí? Entonces, ahí nos viene otra pregunta. ¿Qué es la inteligencia artificial? Acá podemos ver algunos de los grandes conceptos generales, ¿sí? De cómo funcionan. La inteligencia artificial funciona combinando grandes cantidades de datos, de procesamiento rápido e interactivo, ¿sí? Como hablábamos antes, esto es lo que le permite aprender. Los subcampos principales, si bien son los que aparecen en pantalla, son varios, digamos, pero es más o menos para tener idea, ¿sí? Como les contamos al principio, nuestro foco son las personas. No somos expertos en inteligencia artificial, ¿sí? Pero para comprender los efectos que puede tener en nuestro campo, necesitamos comprender un poco cómo funciona. Como van a poder ver, tenemos por un lado lo que es el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural, visión por computadora, que es esta capacidad de poder reconocer imágenes, redes neuronales artificiales, ¿sí? Que se conectan entre, son pequeños núcleos que se conectan entre sí simulando, ¿sí? La red neuronal humana y después lo que es la robótica, ¿sí? Que es más la parte de la ingeniería, ¿sí? Y darle capacidades de hacer tareas físicas, etcétera, a robots. Eso nos puede sonar un poco esta película de Will Smith de Yo Robot, creo que se llamaba, ¿sí? Esta capacidad de los robots poder funcionar y hacer cosas en la vida real a la vez que se puede interactuar. Y con esto dijimos, esto nos resuena de algún lado, ¿sí? Todas estas preguntas que vienen en torno a la inteligencia artificial y qué va a pasar y los trabajos van a desaparecer y todos estos supuestos que se tienen, ¿sí? Dijimos, esto nos suena, claro, de las otras revoluciones que hubo, de las revoluciones industriales. Entonces, ¿qué se repite a lo largo de la historia, a lo largo de las revoluciones? Lo que se repite es que cada revolución lleva un cambio en los sistemas de trabajo, en la forma en que se trabaja, en las habilidades que se necesitan para ese trabajo. Así como fueron sucesos históricos los que fueron las revoluciones industriales, también, hoy por hoy, estamos atravesando, hace ya algunos años, lo que es un proceso histórico. Sin nombrar el proceso histórico del COVID, ese es otro tema, pero en lo que es el trabajo, estamos pasando por lo que es la revolución 4.0, ¿sí? Que es una revolución tecnológica enorme. Y esta transformación no solo abarca a la producción de bienes y servicios, sino a toda la cadena de valor. Ya que, digamos, afecta y se ve involucrada en todos los procesos de elaboración, de creación de productos, todo lo que es también la gestión empresarial, el marketing, las relaciones con los clientes, los proveedores, ¿sí? Y también vemos ciertos cambios en lo que es el modelo de negocio. Y todo lo que hay que tener en cuenta, toda esta actualización y toda esta innovación que tenemos que tener para ser parte de esta revolución, ¿sí? Porque si no somos parte, nos quedamos atrás, nos desactualizamos, etc. Por eso les traemos un breve, brevesísimo resumen, ¿sí? De lo que son las diferentes revoluciones y los efectos principales que tiene en las industrias. Entonces, cada revolución tiene una novedad, tiene ciertos efectos y tiene cosas particulares que enmarca cada una, ¿sí? Hubo cambio en los métodos de trabajo, en las nuevas habilidades y en los conocimientos requeridas tanto por la industria como el mercado laboral. Que nosotros, por ser parte de, digamos, si bien no formos parte de los recursos humanos, trabajamos mucho con equipos de recursos humanos. Y hay todo un tema de cómo seguimos, cómo avanzamos, cómo estamos al día con algo que no para de avanzar. Todo el tiempo antes de la charla estábamos hablando con Edu de que, claro, tal vez en una semana, vos con suerte, por ahí esta charla ya está desactualizada. Por más que investigamos y tratamos de poner lo más actualizado que encontramos, es un constante cambio y un constante aprendizaje, ¿sí? Tanto de la inteligencia artificial como nuestro aprendizaje sobre ella. Y hablamos de la inteligencia artificial porque es una de las más llamativas, pero en realidad esta tecnología avanza muchísimo. Y en lo que es el cambio de trabajo nos resuena un poco esto que... Me encantaría saber cuántas personas acá vieron Charlie y la fábrica de chocolates, por ejemplo. Que me parece que es un peliculón, más allá de otras cosas. Brevemente, una de las situaciones que pasa es que el padre de Charlie trabajaba como operario en una fábrica. Esta fábrica empezó a tener más demanda, entonces tuvieron la capacidad de incorporar tecnología a esa fábrica y automatizar, digamos, la parte del trabajo del padre de Charlie, ¿no? Entonces queda desempleado. Spoiler alert. Al final, ¿sí? Nos enteramos que el padre de Charlie encontró trabajo en la misma fábrica, pero arreglando la máquina, ¿sí? Ahí vemos un cambio de habilidades y la necesidad de actualizarse para poder seguir en el mercado laboral, ¿sí? Por eso, más allá de verlo como una amenaza, es más conveniente ver todo esto del desafío, ¿sí? Justamente verlo como un cambio que está y que nos tenemos que preparar y tratar de ver de acá un poco a futuro para poder ir caminando, no te digo muy al lado, porque a veces se hace difícil, pero lo más cerca posible de las nuevas tecnologías y la innovación que eso trae también a las empresas y a las personas. Estos son algunos ejemplos que ya conocemos de lo que es la aplicación de la inteligencia artificial. Los primeros que aparecieron fueron los chatbots. Por ejemplo, acá en Buenos Aires tenemos desde el gobierno hay un chatbot para despejar dudas, consultar ciertas cosas, que facilita y optimiza mucho más lo que es la interacción y la atención al cliente. Y ese es, por un lado, por la parte más escrita, más concreta, y por el otro, también algo que llama mucha atención es Alexa. Seguramente muchos saben lo que es Alexa. Y lo que es llamativo es que es, más allá de que aprende constantemente, de hecho, adquiere aproximadamente 5.000 nuevas habilidades cada 100 días. Es un nivel de aprendizaje enorme. También aprende a entendernos mejor y que ya nos podamos comunicar a través de la voz, a través de un lenguaje natural. Que eso es también, digamos, lo más llamativo y lo que más resuena de estas nuevas tecnologías. Que también se abre un campo, Alexa ya está hace algunos años, de poderlo tener en nuestras propias casas. O sea, no es una cosa que la tienen investigadores, que la tienen por ahí en empresas muy grandes. Es al alcance, entre comillas, de nuestras manos. Por eso, también, por ejemplo, ahora, el uso del chat GPT se ve también en, por ahí, en lo que son las agencias. Sí, porque las agencias publicidad, etcétera. Hoy por hoy, se podría decir que es una dupla creativa, ¿sí? A través del chat GPT, al ser una tecnología que también es generativa, que crea algo, ¿sí? Puedes usarlo para hacer brainstorming, puedes usarlo para que te tire ideas, ¿sí? Y otro también que se utiliza mucho es la que es generación de imagen. A través de una indicación que vos le das, a través del prompt, te genera una imagen de lo que vos necesitás. Entonces, esto viene a reemplazar y a optimizar y a acelerar mucho más lo que son, por ahí, los procesos de búsqueda de imagen, en lo que eran los bancos de imágenes, por ahí, libres o pagos. Pudiendo generar algo tal cual lo necesitas. ¿Sí? Ahora vamos con algunos números, ¿sí? Lo que encontramos es que el 20% de los trabajos actuales van a ser automatizados en corto plazo. Es decir, que muchos trabajos que hoy por hoy hacemos ya va a ser mucho más rápido, económico y efectivo que lo haga una máquina. Por otro lado, este dato a nosotros nos llamó muchísimo la atención. Igual, como siempre decimos, estos son datos, son aproximaciones. Nos encantaría, pero todavía el futuro y la bola mágica no la tenemos. ¿Sí? Pero algunos de estos datos dicen que el 85% de los trabajos que van a existir en el 2030 todavía no se inventaron y no falta tanto para el 2030, ¿sí? Acá es lo importante de nosotros que trabajamos con las personas. Darles las herramientas y ayudarlos a que puedan llegar a eso, a que puedan llegar a los trabajos del futuro. ¿Sí? Sí, me parece interesante, Sophie, lo que están diciendo, porque quizás para los que nos están escuchando, que sí son especialistas y trabajan en las áreas de recursos humanos, este es un gran desafío, porque estamos enfrentados, y en la área de recursos humanos están enfrentados, a tener que encontrar personas que deben tener actitudes que todavía no se sabe cuáles son. Y conocimientos que no sabemos cuáles van a ser, cuáles son los requerimientos que van a ser necesarios. Entonces, yo me pongo en el lugar de los que nos están escuchando, y digo, la pucha, digamos, ¿y qué hacemos? No sabemos. Pero como vos decís, bueno, nosotros desde nuestro lugar de consultorios podemos ir acompañando, pero sí reconociendo este desafío y este interrogante, digamos, y de la preparación necesaria para poder hacer frente a este desafío, de decir, bueno, ¿qué van a necesitar las empresas de las personas que todavía no sabemos? Es que sí, aparte, por ahí lo que se necesita hoy cambia. Seguro. Entonces, también es... No sabemos hacia qué. Sí, tenemos una idea. Claro, tenemos una idea. Ya hay algunas habilidades para ir desarrollando, pero por ahí el corto plazo vuelve a cambiar. Y, por otro lado, este, por ahí es un numerito un poco más divertido, ¿no? Más optimista, que es que el 60% de las personas, por ejemplo, usan el chat GPT, reportan que sus trabajos son más eficientes, ¿sí? Y tienen una mayor satisfacción. Ese, por lo menos, me dice un poco más alentador. Entonces, ¿qué pasa con la inteligencia artificial y el futuro del trabajo? Que es esto que un poco de lo que comentaba Edu antes. Entonces, para abordar esto, sí, les vamos a compartir un video, que es un pedacito de una entrevista que se le hizo, que hizo el canal Mutuo a Mark Vidal, que es un analista económico y divulgador, justamente, de tecnologías sobre la automatización del trabajo y la inteligencia artificial. Esto un poco nos ayuda a reforzar un poco el punto 2 de esta slide, ¿sí? Y a retomar lo que comentábamos un poco de lo que son las revoluciones industriales. La verdad es que este fragmentito lo descubrimos en todo este proceso de investigación así que él es de Madrid. Por ahí ya alguno lo conoce, es de Por Sus Pados, como diríamos acá. Así que, bueno, si alguno conoce algo más que nos quiera comentar o recomendar, bienvenido sea. Un segundo que activo el audio de la pantalla y vamos con el video. Creo que es de Barcelona, ¿eh? ¿De Barcelona? Creo que sí. Eso es este muy este, ¿cómo es? Sería Daniel, este, muy de defender el lugar. Bueno, en España en general y en Europa en general. Pero es de Barcelona, de Barcelona, aunque yo soy de Madrid. no confundir con Madrid. Exacto, exacto. Por favor. Venga. Ah, entonces ya lo conocías, bien. Sí, 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 es muy conocido aquí. Bueno, últimamente, sobre todo con la crisis de la guerra de Ucrania y todo eso, se está oyendo más. Sí, sí. Participa también en la cadena COPE por las mañanas con Carlos Herrera. Muy bien, nos sirve el dato para seguir aprendiendo. También les dejamos el código QR que lo pueden escanear desde su celular por si quieren ir a la publicación, sí, y conocer un poco más sobre lo que habló en esta entrevista. Dejo el play, cualquier cosa nos van dejando en los comentarios. Eliminar millones de puestos de trabajo. Sí, sí. ¿Y qué? El problema no está en que elimine puestos de trabajo. El problema está en quién está trabajando para que cuando eso suceda tú hayas generado la cimentación necesaria para que se generen otros. Por ejemplo, el país con más robots per cápita del mundo es Corea del Sur y allí no hay desempleo. El país con más robots per cápita en Europa es Alemania y está en pleno empleo. El país con menos robots per cápita de Europa es Grecia y tiene la mayor tasa de desempleo en estos momentos en Europa. Es decir, no coincide. La automatización, la inteligencia artificial, no coincide con el desempleo que genera. Pero eso sucede porque alguien planteó estratégicamente eso. Mira, hay una industria, la agrícola, que por poner un ejemplo de lo que significa en Países Bajos ellos producen tomates, fresas. Resulta que allí el tomate es el más barato que se vende en todas las lonjas de toda Europa. Dices, pero ¿cómo puede ser si el sueldo medio es casi el doble que por ejemplo el español? Resulta que es el más barato. Esa razón es porque está automatizada toda la recogida del tomate. No hay una sola persona en el campo. Entonces no habrá nadie trabajando en el sector agrícola de Países Bajos. Pues resulta que Países Bajos tiene como primera industria, en este caso generadora de empleo, el agrícola. Pero ¿dónde están entonces trabajando? Pues están trabajando en el valor añadido, en el acceso a la robótica, en el estudio agropecuario, en todo lo que tiene que ver con ingeniería agrónoma. Es decir, son empleos que generan muchísimo valor al Estado porque cotizan muy alto y aún así sale mucho más eficiente producir un tomate con toda esa gente que lo que le supone por ejemplo al campo español. Bueno, un poco acá hablábamos de cómo cambia, ¿sí?, los modelos de trabajo y esto de que se suman otras habilidades, se suma otra necesidad, ¿sí?, en el mercado. No es que desaparece, no vamos a desaparecer del mercado de las personas, simplemente vamos a tener que ir ocupando otros puestos. A ver, ahí va. Y avanzamos al siguiente punto, ya entramos un poco en lo que es la inteligencia artificial, cómo más o menos funciona, hablamos un poco de lo que es la historia del trabajo y los cambios que afrontamos y ahora vamos un poco también a lo que es qué pasa en las empresas, ¿sí?, con la inteligencia artificial. Porque nosotros, como individuos, sí, vamos a echar chiquití, más o menos, nos da una idea, pero en realidad para implementarlo a nivel organizacional, si hay una empresa, hay que tener ciertas consideraciones. Si bien nosotros consideramos que el error es parte fundamental del aprendizaje, o sea, el que dice, no, porque si te equivocás está mal, y si te equivocás aprendes mucho más, ¿sí? Eso nosotros como consultores tratamos también de fomentar que el error sea parte y que realmente sea para aprender. El tema es que si nosotros queremos implementar algo, como en cualquier caso, sin tener una estrategia, ¿sí?, es probable que esa implementación no sea un éxito y que quede en mitad de camino. ¿sí? Por eso nosotros recomendamos, antes de empezar a utilizar lo que es a nivel organizacional las nuevas tecnologías, es definir cuáles son los recursos necesarios, las habilidades requeridas, y trazar un plan de implementación, ¿sí? Teniendo en consideración que puede ser un proceso más a mediano y largo plazo, ¿sí? Y teniendo en cuenta la capacidad tecnológica de la estructura organizacional y también de los equipos, ¿sí? No olvidemos que, como, o sea, volvemos al punto inicial de cómo arrancamos esta charla, de que quienes van a dar impulso y van a hacer posible el cambio son los equipos, ¿sí? Por eso, si estamos en una empresa con un nivel tecnológico bajo, el cambio no puede ser de un día para otro, bueno, chicos, ¿saben qué? Vamos a implementar inteligencia artificial para todos los puestos, para todos los trabajos, háganlo, sí, tenemos que darle tiempo, sí. Un bocadillo, me parece muy interesante esto que decís, Sofí, yo les aclaro lo que están, lo que están escuchando que esto que yo digo me parece interesante es realmente espontáneo, de eso, porque no es que sabemos todo lo que cada, el otro va a decir, no está preparado esto, me parece muy interesante sobre todo para las empresas familiares y para las pymes chicas, donde las decisiones más importantes las toma siempre el dueño, que a veces se engolosina con una nueva cosa que apareció y de pronto se le ocurre y compra y pone y saca y hace un desbarajuste porque no está incluido en esto que dice Sofí, que me parece sumamente importante dentro de una planificación o dentro de un plan, simplemente se enteró porque lee el diario y ya perdón, hay un software nuevo gracias, hay un software nuevo vamos a ponerlo y no está incluido dentro de una planificación y para los que trabajan en el área de recursos humanos o en otras áreas bajo dentro de una pyme de una pequeña empresa o dentro de una empresa familiar seguramente deben saber de qué estoy hablando, ¿no? por eso me parece muy importante Sofí, lo que vos estás diciendo de la renovación o la actualización si no está incluido dentro de un programa de una planificación de una detección de necesidades lo más probable es que traiga más problemas que soluciones. Exacto y también que tiene que ser gradual o sea, las personas no somos máquinas, ¿sí? Entonces, el proceso de aprendizaje, la adaptación a nuevas herramientas, etcétera, tiene que ser gradual y darle el tiempo a las personas para que realmente lo puedan adquirir y acá quiero aclarar adelantándome un poco la próxima diapositiva de que la inteligencia artificial es una herramienta, no es listo la inteligencia artificial piensa por mí, hace todo por mí y ya está, ¿sí? No deja de tener sus puntos, no sé si débiles pero sus consideraciones, ¿sí? Y hay que conocerlos para que no nos pasen ciertas cosas como la siguiente. No sé si le llegó esta noticia, yo cuando la leí quedé encantada, pobre abogado igual, conste que pobre abogado, pero claro, un abogado para hacer una defensa, ¿sí? Para presentar ¿cómo se llama? Protocolo de defensa. Una justificación, una parte del proceso jurídico, chicos, que no es diaria, pero tenés que empezar a investigar procesos anteriores, casos anteriores, etcétera. Entonces, el abogado utilizó chat chipiti y lo mandó. Lo mandó confiadísimo. Bueno, acá tenemos posiblemente un error de no conocer la herramienta, ¿sí? Por eso, primero, antes de implementar hay que conocer, ¿sí? De hecho, en el, en el, en la parte de abajo del chat chipiti te avisa que por ahí te está inventando datos, pero no porque lo estás, lo hace a proposición, sino porque justamente es generativa. Y, por ejemplo, vos le tenés que hablar al chat chipiti a través de un prompt, ¿sí? Que es un comando. Si ese comando no es claro y no tiene una estructura y no está bien desarrollado, no te va a dar el resultado que vos estás esperando ni te va a dar un resultado eficiente. Aparte de que, por ejemplo, hay una de las, de las cosas más llamativas es que la actualización nueva, perdón, la versión nueva del chat chipiti es desactualizada, entre comillas. Tiene información hasta el 2021 nomás. Entonces, todo lo que pasó después, no tiene idea. Entonces, acá es donde repito que si bien va a estar las nuevas tecnologías en lo nuestro, hay que estar atentos porque es una herramienta más, no es la solución única e inigualable. Después, lo que es en cuanto a los beneficios de las empresas son montón, ¿sí? Tenemos para, como comentaba antes, generación de productos, mejor contacto con proveedores y clientes, mejorar las experiencias de usuario y también mayor eficiencia y utilidad, o sea, se pueden usar los recursos con más a punto, ¿sí? generando que la empresa sea mucho más productiva. El tema es cómo lo logramos, ¿sí? Y si bien ya comentamos algo anteriormente, acá hay dos puntos fundamentales que nos parecen que de todo lo que hay que tener en cuenta son los más destacables, teniendo en cuenta obviamente lo que es para las empresas. Por un lado es el talento, conocer qué realmente necesitamos. Si hablamos de talento, nadie sabe mejor sobre talento que recursos humanos, obviamente, ¿sí? Por eso tenemos que entender qué es lo que necesitamos, qué tipo de talento necesitamos, si ya está, si no está. Por ejemplo, hoy por hoy hay carreras de ingeniero en proms, ¿sí? Y es algo que por ahí hace un par de años no se tenía, ni siquiera se pensaba tener eso en una empresa. Hoy por ahí son los nuevos talentos que para llevar adelante lo que es la innovación tecnológica en este campo vamos a empezar a necesitar, ¿sí? Y por otro lado es la cultura de inteligencia artificial. Como decíamos antes, si tenemos una estructura de baja tecnología nos va a costar más, ¿sí? Entonces, ahí el esfuerzo es doble porque tenemos que poner en la estructura de esa empresa lo que es la inteligencia artificial destinando presupuesto y destinando también tiempo a la capacitación y a la preparación de los equipos para esto. Y acá vamos a hablar un poco de lo que son las power skills, ¿sí? Hace algunos años lo que más se valoraba era el conocimiento técnico y ser experto en algo, ¿sí? Ser experto en algo vos te daba la capacidad, digamos, o la seguridad de poder avanzar en tu carrera profesional. hoy por hoy notamos que hace, igual de esto también, repito, se habla hace algunos años y son, digamos, habilidades que ya son muy valoradas, pero en esta situación actual de tecnología constante van a ser más valoradas todavía porque es eso que todavía la inteligencia artificial no pudo hacer, que se relaciona con las emociones, se relaciona con lo propiamente humano. Entonces, estas, estas, ¿cómo se llama? habilidades son, para pasarlas rápidamente, ya ustedes las conocen seguramente, es el pensamiento analítico, el pensamiento creativo, la empatía y la escucha activa, flexibilidad y agilidad, liderazgo e influencia social e inteligencia emocional. ¿Sí? ¿Qué es esto? Básicamente lo que nos diferencia de todas las tecnologías que hoy por hoy existen, no sé si de las que van a existir, no lo sé, pero de las que hoy existen, sí. Y esto es lo que hace que el resto funcione, si vos en una empresa no tenés personas y un equipo con estas habilidades no puede funcionar pero no de la manera óptima y no alcanzando su máximo potencial. ¿Sí? Porque las personas son realmente el valor de las empresas y estas habilidades tienen que estar. Entonces, también es ¿cómo hacemos para promover estas habilidades? ¿Sí? Y más allá de la parte técnica y tecnológica que también es un conocimiento que se precisa, empezar a fomentar ¿Sí? este tipo de conocimiento que no son conocimientos por eso decimos habilidades porque es algo que se puede desarrollar. ¿Sí, Edu? No, me estaba acordando creo que yo te lo mandé hace poquito hace dos o tres días o cuatro se salió un artículo muy interesante ni me acuerdo del título ni nada pero en donde no es que cuestiona la inteligencia artificial pero la pone en un lugar y que tiene que ver con esto que está diciendo Sofía a partir de la idea de ¿por qué no se habla de emoción artificial? Sí se habla de inteligencia artificial pero no se habla de emoción artificial ¿por qué? Porque la emoción nunca puede ser artificial porque ya no es una emoción ahora si la emoción es justamente la característica de la emoción es la espontaneidad sale surge fluye y todas estas herramientas de las cuales está hablando Sofía tienen que ver con la emocionalidad ¿no es cierto? y esto es lo que desde nuestro lugar modesto lugar de interesarnos por las personas ubica también a la inteligencia artificial en un lugar sumamente importante pero que es hasta ahí ¿no? porque todo esto ¿dónde queda? bueno eso quería comentar ¿no? este artículo que no se habla todavía y yo tengo mis dudas al respecto si en un futuro se va a hablar de emoción artificial sí y también digamos creo que estas habilidades y esto es lo que realmente tenemos para hacerle frente a todo el proceso de innovación e implementación tecnológica hoy por hoy por ejemplo los los conocimientos más técnicos que uno uno puede tener contacto son por ejemplo los programadores y por ahí también precisan de estas habilidades no es simplemente hacer lo que vos sabés hacer que lo haces excelente obvio pero también necesitas esto necesitas esta parte ¿te acuerdas Sofía? el año pasado nosotros recibimos una consulta para un cliente de una empresa tecnológica donde tenía un equipo de programadores creo que eran y el dueño de la empresa nos dijo necesitamos que trabajen con ellos para incluir un poco de algo de lo humano porque son muy técnicos son buenísimos pero tienen muchos problemas porque nadie se ocupa de lo humano en ese grupo entonces nos lleva a nosotros como consultores para poder intervenir en ese proceso ¿no? Sí también que en la mayoría de las consultas que recibimos uno de los mayores problemas radica en lo que es la comunicación hay otros también pero más o menos ojo el tema de la comunicación y el no saber comunicarse y esto de la escucha activa y de la empatía ¿sí? y también el aprender a gestionar las propias emociones que es fundamental para un buen desarrollo tanto en la vida como en lo laboral son las consultas que más suelen aparecer un poco para ejemplificar esto de las habilidades ¿sí? les queremos compartir otro fragmento de una entrevista de Aurelia Alvarado pero lo conocí bien quien se especializa en lo que es la innovación y se encarga un poco de todo esto y nos da un par de datos que refuerzan lo que venimos hablando en esta charla a ver ahí vamos estamos entrando a la cuarta revolución industrial con la inteligencia artificial el pensamiento crítico el liderazgo la comunicación efectiva y la colaboración son te diría yo las cuatro como más importantes y creo que justamente una de las cosas que aprendí ahora en South by Southwest es que decían antes estábamos entrando con la revolución industrial en una era de especialización donde tú tenías que ser como muy bueno en algo específico hoy con la inteligencia artificial que ya es una realidad de hecho el rol que cumplimos hoy día también como emprendedores o colaboradores de una organización es un rol de creativo generalista que es que tú ahora con la inteligencia artificial tienes la capacidad de ser especialista en lo que tú quieras tú le puedes decir chat GPT dime cómo redactar una carta con estilo o sea Vargas Llosa le puedes decir hazme una presentación de no cierto sostenibilidad el otro día vi un video en LinkedIn de alguien que escribía en un software de inteligencia artificial quiero que me desarrolles un app con estas funcionalidades y en menos de un minuto ya tenía un app creado con todas esas funcionalidades entonces ahora también los mismos desarrolladores de software de cierta manera están en riesgo de hecho justo la semana pasada hablaba con una amiga que trabaja en una empresa de tecnología que me decía que los desarrolladores literalmente en dos meses han tenido ahora la mitad de trabajo porque ya con herramientas de inteligencia artificial pueden hacer la otra mitad y de hecho entonces ahora les pagan full time pero tienen otro trabajo porque les sobra el tiempo justamente ahora el hecho de que nosotros tenemos que ser suficientemente creativos y generalistas para poder luego tomar decisiones de cómo usar AI dentro de esas especializaciones es justamente hacia dónde tiene que ir la educación Bueno, también como en el caso anterior del video les dejamos el link perdón, el código QR que pueden escanear por si quieren ir a chusmear o a ver un poco más de qué se trató esta entrevista Bueno, acá habla un poco más habla un poco y 45 Perfecto avanzamos ya estamos casi casi en el final sí, entonces ¿qué podemos ver en resumen de todo esto de la inteligencia artificial y cómo nos afecta a nosotros en nuestro trabajo y cómo afecta también en el futuro de lo que se va a necesitar? Reforzamos que no lo sabemos a ciencia cierta y que seguramente el panorama que tenemos hoy vaya a cambiar en dos semanas o más tal vez menos pero sí entendemos que lo que es la inteligencia emocional en este panorama cobra mayor importancia de la que ya venía teniendo ¿sí? Y por otro que hoy más que nunca el factor humano es decir las personas ¿sí? tienen que estar en el centro de toda esta innovación de todos estos cambios de toda esta tecnología porque al fin y al cabo los equipos son los que van a estar adelante y van a poder los que van a ser posible estos cambios sin ellos y sin que el equipo esté consolidado y la gente sepa que está haciendo y que la gente conozca las nuevas herramientas y las pueda adquirir si no tenemos toda la parte humana por mucha inteligencia artificial que le metamos arriba no va a funcionar va a quedar a medio camino va a quedar ahí medio como ¿vieron cuando una mesa las patas no están muy derechas? Bueno, lo mismo ¿sí? Entonces ahí es también donde cobra muchísima muchísima importancia la parte de recursos humanos lo que sí podemos hacer hay un montón de cosas que son inciertas que dan ansiedad que no sabemos qué va a pasar que nos preocupamos que las máquinas que van a reemplazar la humanidad y van a empezar a generar una inteligencia que nos va a destruir bueno es una de las hipótesis que hay por ahí dando vueltas pero lo que sí sabemos es lo que tenemos ahora y lo que con lo que sí podemos trabajar y sí podemos hacer algo ¿sí? no podemos no tenemos la bola mágica para saber qué va a pasar en dos meses pero sí podemos saber qué podemos empezar a hacer ahora ¿sí? Edu, no sé si querés sumar algo más en esta parte ¿qué podemos hacer ahora? como siempre cuidar a la gente y estaba recordando en la exposición de ayer mostramos un video de un alguien que relató una experiencia con Henry Ford de cómo hacía la selección y hay otra y quiero aportar otra otra anécdota que se le atribuye a Henry Ford que uno nunca va a saber si existió o no existió pero después de muchos años Ford implementa en su planta industrial la robótica y la automatización entonces lo llama al presidente del sindicato de empleados de la industria automotriz lo invita a visitar la planta que estaba prácticamente formada por robots entonces Henry Ford le dice al sindicalista me preocupa cómo vas a hacer para cobrarle la cuota del sindicato a todos estos robots ¿no? como medio tomándole el pelo este bueno ahí te quiero ver cómo vas a hacer entonces el sindicalista sin inmutarse le dijo Don Ford tiene razón pero sabe qué me preocupa a mí cómo va a hacer usted para venderle sus autos a todos estos robots entonces la gente siempre es necesaria y por más automatización e inteligencia artificial digamos si no hay gente que va a usar lo que se produce en las empresas si las empresas no tienen gente que les compre los productos todo eso no sirve para nada digamos esta especie de apocalipsis de de que nos va a destruir y todas estas cosas es como un suicidio porque una vez leí un autosuicidio como si se entieras el autosuicidio ¿no? este la gente hace falta y ahí estamos nosotros y ahí es donde los que nos están escuchando de la gente de las áreas de recursos humanos no van a desaparecer por más software que se incluyan y que se compran y que se vendan y que se inventen porque la gente es necesaria justamente para poder usar lo que se produce con la inteligencia artificial ¿sino? ¿cuál es el sentido? ¿para qué? ¿para qué se hace? está bien y aquí si me permitís quiero lo último ayer en la exposición de ayer nosotros nos centramos mucho en distinguir la información del conocimiento la inteligencia artificial lo que nos provee es muchísima información una enorme capacidad de gestión de datos pero como no sé yo no tengo la pronunciación que tenés vos Sophie del chat PGT PGT no sé cómo le decís bueno GPT yo creo que se pronuncia así bueno no sé o como el Akinator que vos mencionaste Akinator Akinator tiene información tiene información pero sabe no no sabe nada no tiene conocimiento el conocimiento está en la gente en las máquinas lo que está es la información pero el conocimiento está en la gente cuando una persona se va de una empresa lo que se lleva es el conocimiento no la información la información es lo de menos porque la información está al alcance de cualquiera hoy día el conocimiento es otra cosa sí también eso también un poco hablaba en el video que acabamos de ver de la creatividad generalista ¿no? o sea como que ahora somos creativos generalistas o sea ya no es lo específico sino bueno con todo esto ¿cómo lo implemento? está ahí realmente el valor y lo que vos decís Sofi que hace siempre hincapié hoy lo hiciste yo que te conozco siempre haces es la necesidad de capacitarse la necesidad de aprender la necesidad de enseñar y el lugar que nosotros como consultores tenemos en eso de acompañar a los encargados de recursos humanos y no deja de ser el clásico fenómeno procedimientos de lo que es la capacitación detectar las necesidades trazar objetivos disponer de métodos de evaluación que eso lo hace la gente que está ahí y que sabe y como vos decías ayer cuando terminaste terminamos la exposición de ayer cada empresa es es una singularidad en sí misma y quién mejor que los que están en el área de recursos humanos de esa empresa conocen cuáles son las necesidades eso es conocimiento tal cual y por eso es importante nosotros también como consultores como colaboradores a veces de las empresas seguirnos formando es fundamental y seguir actualizándonos y para cerrar les dejo ahora las preguntas las preguntas que quieran hacer son más que bienvenidas Daniel también si tenés alguna consulta la podés hacer pero bueno les dejamos esta pregunta y que la respondan ustedes escaneando el código QR con la cámara de su celular van a poder ir a un pequeño formulario en el cual van a poder contestar ¿qué creen ustedes de esto? si la inteligencia artificial es enemiga o amiga así que bueno con eso damos un poco de cierre lo voy a dejar en pantalla como para que lo puedan hacer tranquilos y bueno obviamente nos pueden encontrar en donde si nos buscan nos van a encontrar como Eduardo Press Consultores ¿sí? tanto en en Instagram en LinkedIn en YouTube y en Spotify que bueno vamos cargando charlas y notas y otras cosas y bueno muchísimas gracias a todos por sumarse muchas gracias 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 por acompañarnos y estar ahí muchas gracias Eduardo y Sofía nada un par de minutos nos vamos a la otra sala si queréis hacer alguna pregunta algún comentario la podéis hacer en el chat y yo se lo paso a Eduardo y a Sofía y bueno a mí me gustaría saber Sofía y Eduardo si realmente estáis teniendo vosotros digamos hacéis consultoría vamos a llamarla así consultoría o o apoyo a lo que son los directivos directamente de las empresas y un poco y un poco la gestión de lo que son los recursos humanos de las empresas allí en Argentina estáis teniendo ya digamos como os están preguntando os están pidiendo consejos sobre el tema de la inteligencia artificial o es algo que por ahora se queda por así decirlo en los papeles en las presentaciones poco y un poco te diría digamos todavía se están trabajando se están manejando con las tecnologías anteriores no las tecnologías con los modelos anteriores y ahí sí estamos recibiendo consultas de cómo compatibilizar cómo integrar los viejos modelos con las nuevas tecnologías lo cual no es en realidad lo que apuntamos nosotros es que hay que cambiar los modelos para poder incluir las nuevas tecnologías sí digamos no no son consultas puntuales en eso sí esto que yo conté hace un ratito ¿no? de o sea a nosotros no nos consulta por la inteligencia artificial a nosotros nos consultan por las consecuencias de la implementación de la inteligencia artificial en las personas o sea nos consultan por las personas exacto exacto a eso me refería sí 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 pero esto no es novedoso cada vez que se ha tenido yo me acuerdo de la época de los 90 así con el auge del balance scorecard ¿no? que implementar generaba unos problemas enormes en la gente ¿no? este y bueno digamos siempre la implementación de cualquier tecnología nueva siempre trae problemas trae beneficios y trae problemas y ahí nos llaman nos llaman por los perdón por la por la expresión por los quilombos que se arman con la gente ¿no? que tienen que implementar cosas nuevas al mismo tiempo que sí tienen que seguir con su trabajo no sé Sofí cómo es tu visión este al respecto sí a ver como dijimos al principio nosotros cómo cómo implementar una inteligencia artificial la verdad es que así como otras cuestiones de programas etcétera no lo que sí hacemos es trabajar con quiénes realmente saben cómo implementarlo y nosotros nos acercamos de la parte de las personas así que ahí es como que es donde nosotros podemos aportar como siempre decimos para los consultores también es importante conocer las limitaciones ¿no? para realmente poder ayudar a los clientes y a las personas entonces sí trabajamos con equipos digamos en lo que es la implementación y las innovaciones que se buscan en las empresas pero no es que bueno entonces para tu empresa en particular te recomendamos esta inteligencia artificial esta tecnología no eso hay un sector que se encarga nosotros sí trabajamos en bueno qué necesitan las personas para poder hacer propias esas herramientas si a nosotros nos llaman los dueños y nos llaman también nuestros colegas que sí especialistas en gestión que son los que proveen o asesoran o sugieren qué tipo de tecnología tienen que usar entonces nos llaman y dicen Eduardo Sofía denos una mano porque se nos armó un lío bárbaro con la gente porque estamos implementando eso sí digamos nos consultan nuestros colegas que sí son los responsables y encargados de hacer y bueno y encargados de áreas de recursos humanos también son nuestros principales nuestros principales clientes nos mandan el SOS ayúdennos que no podemos con esto muy bien pues oye muchísimas gracias a los dos Eduardo y Sofía y nada hasta la próxima hasta la próxima Daniel y muchas gracias por la confianza de seguir confiando en nosotros desde hace muchos años y que siempre nos convocás es un placer y un orgullo para nosotros que lo hagas un abrazo saludos para todos que tengan una buena vida un saludo muchas gracias a todos chao hasta luego Eduardo gracias 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 gracias